Inaugura el Ayuntamiento este día un taller entre sus directores para la prevención de la corrupción. Titulado por un Cozumel que brille digno a la corrupción, fue iniciado este taller encabezado por el Director de Asuntos Internos del Ayuntamiento, Manuel Conrado Martínez, quien abundó sobre la temática de esta iniciativa, la cual mencionó es primera vez que se lleva a cabo en una administración, buscando sentar en las políticas públicas cómo actuar cuando se den este tipo de casos, pero también cómo prevenirlos. Sí, definitivamente hoy es un día importante para el municipio de Cozumel porque sentamos la política pública ya como tal en el ámbito de la corrupción. Con esto pretendemos dejar las bases sólidas para que en lo que resta de la administración tengamos un combate férreo, un combate ya bien cimentado, jurídicamente hablando, contra los actos de corrupción que se pudieran dar en los próximos días. Y también para que en las próximas administraciones, bueno, pues se vaya mejorando este proyecto porque las políticas públicas siempre son perfectibles, siempre son políticas que se pueden ir acondicionando a su tiempo y a su modo en un momento determinado. Esto ahorita es lo que tenemos, es lo que vamos a dar y bueno, este evento se trata de la declaratoria inaugural de un taller que se le va a impartir a todos los miembros del ayuntamiento, a todos los empleados, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, con la intención de que conozcan el marco jurídico que regula su actividad como servidor público. Es importante de que todos sepamos que somos servidores públicos y que nos debemos a la sociedad y que en un momento determinado podemos incurrir por acción o por omisión en alguna falta. Y para evitar que eso pase, lo mejor es conocer cuál es nuestro marco jurídico que tenemos en este momento a nuestro alcance. Conrado Martínez agregó que en lo que va casi un año de esta administración, han sido confirmados 21 casos relacionados con corrupción, señalando su mayoría a fiscales e inspectores de obra y policías. Sin embargo, dijo que esta cifra es baja en comparación con el tiempo transcurrido de la administración. Mira, definitivamente ustedes han tenido muy de cerca el desarrollo de la oficina, han estado muy pendientes de asuntos internos y en lo que va de la administración pues llevamos un total de 20 casos, 21 casos en la dirección de asuntos internos del H. Ayuntamiento. Sin embargo, este parámetro que nos mide las incidencias pues realmente sí es muy bajo comparado con el número de empleados que tenemos en el Ayuntamiento que son cerca de 2.000 y las relaciones que se dan diariamente entre sociedad y autoridades. Entonces es un parámetro muy bajito, sin embargo es un foquito rojo que tenemos que atender y que tenemos que estar pendientes siempre de que estas cosas pues tengan las bases para que no sucedan. Hay muchos casos de fiscales y de inspectores de obra, o sea, ahí sí me... ¿En su mayoría de ellos? Sí, en su mayoría de ellos. Finalmente dijo que la ciudadanía tiene la certeza de la transparencia para manejar este tipo de casos, así como las sanciones que se aplican. Información dijo que sí se da a conocer a la población en su momento. Hay dos pasos, cuando se está integrando la verificación previa debemos de tener siempre pendiente que hay un principio de una presunción de inocencia del inculpado, hasta que no se compruebe lo contrario, por lo tanto durante el proceso de investigación esta deberá ser interna totalmente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.